Se aborda, no precisamente de nuestros hermanos indígenas, pero sí de los trabajadores de la cooperativa Cruz Azul. Aquí afuera se están manifestando esposas de trabajadores, algunos ya fallecidos, otros que siguen en activo, que se han violentado sus derechos laborales, que Billy Álvarez ha intentado o está intentando despojarlos de esa cooperativa que mantiene a miles de familias. Entonces, usted en marzo de este año le encamendó a Alejandro Encinas, el secretario de Derechos Humanos, que los atendiera, hasta este momento no los ha atendido. Yo quisiera saber si usted sabe o quién los puede recibir para que atienda sus peticiones y si usted sabe como jefe del Ejecutivo, si Billy Álvarez está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a posibles desfalcos a la cooperativa y también con respecto a fraudes que ha cometido con el grupo Fútbol Cruz Azul. No tengo información, no me ha presentado ningún informe Santiago Nieto de Inteligencia Financiera sobre esta empresa y vamos a atenderlos si se están manifestando, los va a atender Alejandro Encinas y también le voy a pedir a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que los atienda y que les informe que tenemos nosotros sobre estas denuncias. Me temo que está mal informado, porque sí hemos tenido reuniones frecuentes en la Secretaría de Gobernación con distintos grupos de la Cooperativa de Cruz Azul, está siendo atendido cada uno de los casos. Incluso hemos dado soporte con cobertura de seguridad en el desarrollo de diversas asambleas. Lo hemos visto en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la Subsecretaría de Gobierno y por supuesto seguiremos atendiéndolos en coordinación con los diputados locales del Estado de Hidalgo que están colaborando también en este proceso. Muy bien, adelante.